La verdad he estado muy contentos porque próximamente el día 18 de octubre se va a celebrar la cuarta carrera Autonomía. Ya son cuatro años que se celebra esta carrera. Esta carrera significa mucho para la universidad. Es una carrera donde se convive con toda la comunidad de la región. Es una carrera que se abre a todos los espacios para que todos los alumnos, principalmente los de la Universidad Autónoma de Querétaro, participen y se les invita a todo el público en general. La idea de crear esta carrera fue con la intención, como bien dice el mensaje, fue de generar una mejor cultura de participación deportiva en sus estudiantes. Generar en sus estudiantes el hábito y que a través de esa experiencia pudieran descubrir en el deporte una actividad ligada a su vida cotidiana. Por ese motivo, la universidad de su onceavo aniversario tiende a dar continuidad por parte de, en este caso, encabezada por la licenciada Miriam y de nuestro rector. Así que, pues, toda la invitación a toda la comunidad universitaria, a los estudiantes sobre todo, a los docentes a participar, a los administrativos y cualquier personal que elabora aquí en la universidad. También la universidad con esta carrera pretende generar un impacto social. Es decir, que no solamente tenga la oportunidad cualquier estudiante o personal ligado a la universidad, sino que esta carrera pueda ligar a toda la gente de la universidad con la sociedad en general. Que podamos ser reconocidos no solamente por esa parte de servicio que pueda prestar la universidad, sino también ligar al deporte como parte de un desarrollo profesional. Por ese motivo, tenemos a bien continuar con esta bonita tradición. Este 18 de octubre, en las instalaciones del campus, será el banderazo de salida. A partir de las 8 de la mañana, será lo que es la inauguración. Y a partir de eso, tendremos lo que es la salida de lo que es la carrera. El recorrido se mantiene, es el mismo recorrido hace 4 años, en cada una de las ediciones. Sale de lo que es el campus, de aquí frente al edificio de lo que es la biblioteca. El recorrido sería rumbo a lo que es la comunidad de Saldiveña, carretera federal. El 5 kilómetros tiene su retorno, pasando lo que es la megabandera, 300 metros exactamente en el puente rumbo al puerto de San Nicolás. Ahí tenemos el retorno del 5, para los que gusten correr 5 kilómetros. Para los que gusten correr 10 kilómetros, el retorno va a ser más o menos 350 metros, pasando la gasolinera Mayar. Ahí igual a la comunidad de Saldiveña, así que pues bueno, ahí son las dos alternativas de 5 y 10 kilómetros. Tenemos dentro de esas pruebas y categorías, tenemos una prueba que no genera una competición meramente, sino que la puede practicar cualquiera, que no tiene un premio como tal, sino que se hace por salud, por convivir, por participar, que es la 5 kilómetros, corre, trota o camina. Como les repito, el objetivo es meramente una participación. No tiene en la convocatoria una premiación en efectivo ni en especie. Así que igualmente la idea de tener alternativas en la convocatoria es que cualquiera pueda participar. Para comentarles que dentro de los requisitos de la carrera, pues es hacerse un examen médico, una valoración que pueda certificar que ustedes pueden, vamos, realizar una carrera. Pero siempre esto basado en el respeto de nuestra propia integridad, es decir, respetar nuestras posibilidades físicas, es decir, podamos nosotros participar de manera que podamos nosotros disfrutar el evento, que en la carrera no podamos exigirnos de más y podamos tener algún incidente. Dentro de lo que es estos requisitos, pueden pasar a lo que es aquí con la doctora del campus, Rosario, que ella les puede ayudar a hacer una valoración a fin de que puedan ustedes certificar si están aptos para poder correr en nuestra próxima cuarta carrera autonomía.